¿Qué es la LALSEC? Bueno, LALSEC durante este mes se adhiere a la campaña nacional de la red LALSEC de prevención de cáncer de piel. Las acciones específicas que se realizaron fueron la puesta en valor y refuncionalización de los carteles que se encontraban en los dos natatorios de la ciudad. Además se ha hecho folletería que se ha repartido en negocios, en centros de salud, en clínicas para que estén a disposición de la gente para que se informe. Y también cuando han ido a realizar su inscripción a alguno de los dos natatorios se les ha entregado un folleto con las medidas de prevención. Si bien es durante este mes que se hace la campaña, la prevención del cáncer de piel se debe hacer durante todo el año. En el verano uno está más expuesto a los rayos del sol, pero durante todo el año es bueno cuidar nuestra piel. Digamos, las acciones primarias serían llevar una alimentación saludable, incorporar más frutas y verduras a nuestra dieta, protegernos con medios físicos como son sombreros, lentes de sol de buena calidad que tengan factor de protección. Los cristales de los lentes deben tener factor de protección. A los niños menores de un año no exponerlos al sol, siempre con barreras físicas. Y la utilización de bloqueadores solares con factores de protección de 20 para arriba. Ante la menor detección de una asimetría en los lunares, de un cambio de color, de una irregularidad en los bordes, o notar un cambio de dimensión del lunar que se expande, ahí hacer la consulta inmediata al dermatólogo. Y si alguna persona requiere de una atención más puntual porque se ha detectado algo, puede acercarse a las oficinas del ALSEC y nosotros estaríamos tramitándole un turno con la doctora Ceruti. Lo que se viene es el foro de cáncer. Las actividades, ya es el tercer año del foro de cáncer. Las actividades son disertaciones, congresos, vienen profesionales de todos los ámbitos de primerísimo nivel. Están presentes también las droguerías para mostrar los últimos avances en medicamentos. Y también la presencia de todas las delegaciones del ALSEC con representantes, además de personas de la farándula o personas reconocidas del mundo del deporte, que dan su testimonio para llegar al público con sus experiencias, para ver lo importante de la prevención y cómo una detección temprana es importante en este tipo de enfermedades. Yo creo que la gente está tomando más conciencia y creo que los grandes concientizadores son nuestros hijos. Siempre me emociona porque los niños son concientizadores. Ellos te llevan a la casa el papelito de la escuela que te dicen, mamá, tenés que cuidarte en esto, mamá, tenemos que comer más saludable, tenemos que reciclar, tenemos que... Y ellos son los que nos están transformando. Y se nota, yo he tenido la experiencia en estos últimos días, de notar que hay muchas mamás que están empezando a utilizar en sus niños las ropas con factor de protección. Son remeras que vienen con un tratamiento que no permite que pasen los rayos ultravioleta, lo que le permite a los niños poder disfrutar de la pileta y del sol estando protegidos. Y sí, hay un cambio, hay un cambio cultural, hay un cambio generacional y creo que vamos por el buen camino. Hay que seguir haciendo prevención y haciendo difusión.